Rudy es un protagonista de Isekai, y al igual que todos los demás protagonistas de Isekai, bueno, excepto Subaru, es bastante poderoso. Gracias a una razón de lore que no explicaré aquí, es un hechicero y usuario de magia increíblemente poderoso. Por supuesto, también aprendió y entrenó extensamente para convertirse en un mejor mago, y también se convirtió en un espadachín algo competente. Sin embargo, a diferencia de muchos otros protagonistas de Isekai, no está contento con todo lo que tiene. No simplemente disfruta de una vida fácil. De hecho, su nueva vida a menudo se asemeja a una tragedia griega antigua. A Eris, después de desaparecer tras su primera vez juntos, lo dejó hecho un desastre, con las palabras de su carta de despedida sobre que no eran iguales completamente malinterpretadas. Durante los últimos años en que el grupo estuvo viajando a casa, Aeris fue más o menos el eslabón más débil del grupo, con Rudy siendo el hechicero más fuerte, y Rudyard destacando como el mejor luchador cuerpo a cuerpo. Rudy también era el personaje más calmado y estratégico, mientras que Aeris era impulsiva y temperamental. Además, ¿recuerdas cuánto miedo tenían Aeris y Rudyard cuando conocieron a Orsted? Mientras Rudy podía hablar con él como si estuviera charlando sobre Raid Shadow Legends, sabíamos que esto era solo porque Orsted estaba maldito, para ser temido y odiado por todos los seres vivos del mundo. Y Rudy, al ser de otro mundo, no se veía afectado. Aeris no sabía eso. Ella veía a Rudy como mentalmente más fuerte que Rudyard, y muy superior a ella misma, y por eso quería entrenar para igualarlo. Rudy, sin embargo, todavía era un hombre solitario y roto en su corazón. Por eso incluso en sus secuencias de sueño, todavía se veía a sí mismo como su antiguo yo, con sobrepeso. Rudy, después de leer esta carta, sintió que solo era un rechazo severo. A Aeris parecía no querer nada con él, lo que llevó a Rudy a culparse a sí mismo y caer en depresión. Y hasta este punto, nada en su nuevo mundo lo había afectado tan profundamente como ser ignorado por Aeris. Fue un golpe emocional masivo para él. Y luego vino Sara, o más bien no vino, pero me estoy adelantando aquí. El anime insinuó esto, pero Sara gradualmente se enamoró de Rudy durante los meses que viajaron juntos, comiendo, bebiendo y peleando. A Sara no le gustaban particularmente los nobles, y la familia de Rudy, los Rat Grises, era responsable de proteger la tierra de los monstruos, un deber que descuidaron. Así que inicialmente, Sara tenía mucho resentimiento hacia Rudy. Ella lo percibía como otro noble arrogante que quería salir en aventuras, mientras que otros no tenían el lujo de elegir ser uno, sino que en realidad no tenían otra opción más que luchar por sus vidas. Pero después de ver la humildad de Rudy y presenciar sus habilidades de lucha, además de ser salvada eventualmente por él, se acercaron más. Rudy ni siquiera se dio cuenta de esto debido a su falta de confianza después de la partida de Ares. Y cuando llegó su gran noche y no enderezó su lanza, ¿tera?, desde la perspectiva de Rudy, lo insultó, llamándolo patético aparentemente, después de que él no pudo enderezar su lanza. Así que, por supuesto, quedó completamente destrozado. Más tarde, después de ser cuidado por la persona más improbable que podríamos imaginar, Soldat Heckler, y después de salir del Distrito Rojo aún un poco borracho, habló sobre cómo Sara era poco atractiva de todos modos para sentirse mejor. Pero, por supuesto, Sara había oído todo y abofeteó a Rudy. La humillación simplemente había sido demasiado. Si no hubiera sido por la rápida intervención de Heckler, Rudy podría haberse quitado la vida justo allí. Estaba completamente roto en ese momento. Y toda esta historia es tan desgarradora porque refleja situaciones de la vida real. Ser transportado por una catástrofe mágica a un continente demoníaco, luchar contra monstruos o matar dragones, puede que no resuene con nuestras experiencias cotidianas porque no experimentamos este tipo de problemas. Al menos, eso espero. Sin embargo, ser rechazado por alguien a quien quieres profundamente es algo con lo que muchos de nosotros podemos relacionarnos. Mushoku Tensei capitaliza sobre estos temores dolorosos del mundo real, haciéndonos empatizar con Rudy. Podemos, al menos, imaginarnos en sus zapatos enfrentando las mismas luchas que él. Ser lanzado no solo a un mundo de fantasía, sino también a un mundo de horror psicológico es cuando el tumulto emocional nos toca de cerca. Esto es lo que diferencia a Mushoku Tensei de otros animes isekai. Por eso, en mi opinión, golpea más fuerte emocionalmente.